En una resolución que tomamos en conjunto con la plana mayor de la policía, precisamente basados en los decretos que se dieron con respecto a la vacunación y a los pases sanitarios que se exige a la población, es que nosotros necesitamos que todo nuestro personal esté vacunado para poder exigir ese pase sanitario. Las medidas que se tomaron fue que el personal que no tenga las dos dosis haga teletrabajo y se encuentre a su domicilio. Todas estas medidas fueron consensuadas entre toda la plana mayor y tomando en cuenta el tema sanitario, que la verdad que es algo que estamos todos trabajando porque, como sabemos, esta pandemia nos sorprende día a día. Así que, bueno, estamos trabajando con eso y vamos a analizar cada caso en particular de cada personal policial, teniendo en cuenta que más del 95% de la población policial está vacunada con las dos dosis. Y la mayoría está recibiendo ya su tercera dosis. Entonces sabemos que los riesgos son mayores cuando no están vacunados, ya pasó en el principio de la pandemia, y bueno, eso hace que nosotros también resguardemos nuestro personal y resguardemos a la gente con la cual tiene que interactuar ese personal policial que no está vacunado. ¿Cuál es el porcentaje de los policías no vacunados? Estamos entre el 3,5 y el 4%, o sea, de una población hablamos de 24.000 policías, es un número menor y, bueno, como decía, siempre pensando en la salud nuestra y en la salud de la población. El tema es que tenga ya la vacunación completa, digamos las dos dosis, va a poder regresar tranquilamente. Están vacunando a todos los que no la tienen y, bueno, esa es una decisión ya personal de cada uno que quiera hacerlo o no. Pero de todas formas se analiza cada caso en particular. Tenemos varios casos, tenemos gente que ya no está portando arma y tenemos gente que está portando arma. Bueno, el retiro del arma va a ser precisamente para que no pueda, si no va a actuar como policía, se lo retira el arma simplemente como una medida, como ya se realizó en el inicio de la pandemia. La gente que está en su domicilio que no porta arma no puede salir a hacer ninguna otra tarea de seguridad, digamos, en el ámbito privado o policial. Digo privado, servicios adicionales y todo eso, que son donde más se exigen los pases sanitarios. Estamos precisamente actualizando todas las listas y una vez que tengamos eso ya arrancamos con la resolución.